Aguas con las enfermedades gastrointestinales. Para prevenirlas, sigue estos sencillos pasos. Lavarte las manos muy, muy bien. Después de ir al baño y antes de comer. Hervir bien el agua, debe ver. Frutas y verduras lavarás también. Carnes y pescados deberás cocer. Crudos no los debes de comer. Instituto Mexicano del Seguro Social